¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ale, tal vez me recuerdes musicales como ¿Por qué los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre? Hola, y yo soy Jota, o tal vez nos recuerden en novelas como Pata Salvaje Hoy les traemos un error que usualmente está apareciendo en algunas computadoras No se puede acceder a este sitio, rechazó la conexión Abrimos youtube.com y como podemos ver también dice no estás conectado, revisa la conexión a internet Sabemos que sí estamos conectados a internet porque si ponemos por ejemplo www.bing.com Ahí sí nos abre y si buscamos aquí locos, no sé o algo, miren podemos ingresar Entonces sí tenemos internet Usualmente también sale aparecer otro texto que dice es posible que la página web esté temporalmente inactiva O se haya trasladado de manera permanente a una nueva dirección web Entonces para resolver este inconveniente que no nos deja ver nuestras páginas web Vamos a dirigirnos a la siguiente dirección para resolver este inconveniente Abrimos una carpeta, disco C, Windows, System32, Drivers, etc. Entonces hacemos una copia de este, control C, control V Ponemos continuar La principal la sacamos fuera del escritorio Continuar Listo, vamos a ver dónde está, dónde quedaste, aquí está Encima del archivo le damos clic derecho, abrir con blog de notas Aceptar, vamos a irnos para abajo y vamos a encontrar las páginas web que no nos permite abrir accidentalmente O porque el sistema produjo este problema Entonces vamos a seleccionar todo el texto o las páginas que ustedes deseen ver En este caso todas para esta ocasión Ponemos cerrar, guardar, perfecto Y volvemos nuevamente a la página Agarramos nuestro archivito Lo arrastramos, continuar Y listo Este de aquí lo pueden borrar o simplemente lo pueden dejar como emergencia Cerramos Y vamos a abrir nuevamente nuestro navegador Ponemos Google Miren, ahora sí ya abrió Eh, bravo, ya no se abrió Vamos con YouTube Con YouTube, vamos a ver qué tal nos va YouTube Y miren, se abrió Ahora sí ya podemos seguir disfrutando de todos nuestros videos Y ahora con ustedes, el momento felino Este sencillo truco Lo pueden utilizar, lo pueden realizar El momento que les presente ese inconveniente Denle like, compartan Suscríbanse o no se suscriban Bye Hasta la próxima, bye